...info de Racing de Córdoba. Se viene Ayola, Coronel habilitado, Coronel, enganchó, Coronel, Zules Caicedo, Coronel, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Franco Coronel, casi 10 minutos del segundo tiempo, nadie le podía bajar la barrera a Coronel. Terminó definiendo el delantero, a medias Temperini. Señoras y señores, aumenta la diferencia la Academia, que ahora en el arranque del complemento lo gana 3 a 1. Y mirá que tenía descarga libre por adentro, le venía marcando, le venía pidiendo la asistencia a Fernández. Se enriada un poco, zafa, pasa, le mete puntazo de zurda. Se le escapa a Temperini.